Para todas, con ojitos negros Cuando la miro a los ojos, todo el cuerpo me palpita Quisiera que me besara para probar su boquita Me muero porque me quiera, y tenerla entre mis brazos Y escuchar que un día me diga, vida mía, te quiero tanto La de los ojos negros me tiene pronto Le mande rosas en un florero rojo Y una tarta con los versos más hermosos La de los ojos negros me tiene loco Esta noche, como ya vieron, están aquí mis hermanas del grupo Sparks Yo, yo les escribí esta canción La quieren escuchar en voz de Sparks Hermanitos, vengan, vengan a cantar esta canción Las originales, las guapísimas Cuando lo miro a los ojos, todo el cuerpo me palpita Quisiera que me besara para probar su boquita Me muero porque me quiera Por estar entre sus brazos Y escuchar que un día me diga, vida mía, te quiero tanto Es de los ojos negros me viene loca Hay hermano florero lleno de rosas Y una verdad que dice cosas hermosas Y una verdad que dice cosas hermosas Y el de los ojos negros me viene loca Yo quisiera hacer la almohada que le acaricie a su cara Para decirle al oído que en un corazón que te ama El de los ojos negros me viene enamorada Es el que a mí más me gusta porque no le falta nada El de los ojos negros me viene loca Tiene todas las cosas que me provocan Con su mirada corazón me amorosa El de los ojos negros me viene loca El de los ojos negros me viene loca Tiene todas las cosas que me provocan Con su mirada corazón me enamorada El de los ojos negros me viene loca ¡Un fuerte aplauso para mis hermanas! ¡Arriba a los ojos negros! ¡Muchas gracias! ¡Besita! La de los ojos negros me viene loca La de los ojos negros me viene loca Tiene todas las cosas que me provocan Con su mirada corazón me amorosa La de los ojos negros me viene loca ¡Oh no! 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 Para todas, con loquitos negros Para todas, con loquitos negros